Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa 100% segura y eficaz para conseguir créditos, puntos ilimitados, además de activar el modo BIOS, Wild Hack y Aim Bot, entre otras cosas, para poder jugar con muchísimas más ventajas en Call of Duty Mobile, y esto lo haremos usando una versión modificada que está disponible para Android y iOS. Y es un mod que tiene las mismas características y funciones que el juego original, lo vas a poder disfrutar exactamente de la misma forma, jugar tus partidas en líneas, etc., solamente que acá vas a tener muchísimas más ventajas sobre otros jugadores, así que voy a abrirlo para que lo veas mejor, y ya luego te muestro paso a paso cómo instalarlo. Acá puedes ver que el mod ya incluye una cantidad de puntos y de créditos bastante alta, por cierto también lo puedes vincular con tu usuario que siempre usas, así que puedes conservar la información que ya tenías. Y acá podemos activar o desactivar ciertas cosas, por ejemplo, el modo BIOS lo va a activar en este momento, los puntos ilimitados ya estaban activados, y el Wild Hack también. Y de esta forma podemos jugar Call of Duty Mobile sin limitaciones, con muchas más ventajas. Ahora te voy a mostrar cómo bajar este mod. Solamente necesitas de tu navegador y en la barra de direcciones vas a buscar esta página que se llama AppSafe.club. Esta es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en AppSafe vas a ver que hay muchas versiones de juegos, muchos mods, así que tú solamente deslizas un poquito y vas a encontrar Call of Duty Mobile Mod Menu, COD Mobile Mod Menu, lo seleccionamos y acá aparecerá este botón que dice Start Injection para iniciar la instalación, y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones en la siguiente pantalla para instalarlo. Y esto significa que algunas veces es necesario completar algún paso extra como una verificación en T-Bot, y podría ser un captcha o instalar alguna aplicación de la App Store o de la Google Play y usarla por unos pocos segundos a modo de prueba. Esto es algo muy común así que seguramente ya lo has hecho. Entonces iniciaré la instalación, dejaré que se cargue y allí al final me entero si tengo que hacer algo extra o si simplemente ya se instaló. Otra de las cosas que también me gusta del mod es que como es directamente de la página oficial es muy seguro de instalar, así que no necesito de programas adicionales que sean de alguna fuente extraña, mucho menos modificar la seguridad de mi teléfono, así que no voy a correr el riesgo de bajar algún programa dañino o que mi cuenta sea baneada. Aquí ya casi está listo y ya luego veré qué procede después de acá, si ya se instaló o si tengo que hacer algo más. Me mandó esta página que dice App Injective, esto me confirma que el mod se instaló correctamente en mi teléfono y en este momento no tuve que hacer nada extra, lo cual me parece bien. De todas formas, esto ya lo tienes en cuenta para cuando tú vayas a instalarlo, si te pide la verificación antigua, tú solo sigue los pasos y el resultado será exactamente igual a este. Y así es fácil amigos, podemos conseguir SEO de Mobile ilimitado. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Chao.